No importa si alejas de mi tus quereres Vengo de la ciudad lleno de frivolidad Aprendí la lección, ya no te busco más Así como llegaste, tengo en lista otros juguetes Ve y búscate a otro tonto, esa no es mi prioridad Así como llegaste, tengo en lista otros juguetes Ve y búscate a otro tonto, esa no es mi prioridad Carezco de corazón, busco solo diversión Odio la perfección, no creo en el amor Carezco de corazón, busco solo diversión Odio la perfección, no creo en el amor Vete de mi lado, no vivo del pasado Solo busco acción, no quiero ser tu dios Vete de mi lado, no vivo del pasado Solo busco acción, no quiero ser tu dios La puerta está abierta, vete ya a la mierda Vete de mi lado, no vivo del pasado 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 itaryzco de corazón busco solo diversión morio a la perfección no creo en el ambición Carsco de corazón buscó solo diversión morio a la perfección no creo en el ambición 956 buscá solo diversión Flor, oh, 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 odio la perfección, no creo en el amor Caresco de corazón, busco solo diversión, corazón, diversión, corazón, diversión Odio la perfección, no creo en el amor, diversión, perfección, corazón, diversión Vete de mi lado, no vivo del pasado Solo busco acción, no quiero ser tu Dios Vete de mi lado, no vivo del pasado Solo busco acción, no quiero ser tu Dios Solo busco acción, no quiero ser tu Dios Gracias por ver el video ¡Gracias!